D going to die Moveme tu cuerpo, muévete ya Muévete ya Moveme tu cuerpo, muévete ya Sounds like a wave Moveme tu cuerpo, muévete ya Móveme tu cuerpo, móvete el char Este es el naco gran que le pasa a la teola Arriba de me, que eres más cima Arriba de me, que eres más cima Y ella arriba de me, que eres más cima Hora de volverlo, hora de volverlo Arriba de me, que eres más cima Arriba de me, que eres más cima Y ella arriba de me, que eres más cima Hora de volverlo, hora de volverlo La tipa me pide que eres más cima Siguelo moviendo así con la nalga pa' atrás No le pare que en el bloque tú eres la que está La demás tan sofoca porque no lo sabe menía Cuando ella me pide que le de, yo le doy durísimo Se la saco todo, ella dice papi riquísimo Tú estás clara mami, tú me tienes rapidísimo Te me pego, hacemos química y no soy científico Arriba de me, que eres más cima Arriba de me, que eres más cima Y ella arriba de me, que eres más cima Hora de volverlo, hora de volverlo Arriba de me, que eres más cima Arriba de me, que eres más cima Y ella arriba de me, que eres más cima Hora de volverlo, hora de volverlo Maniática, ninfomana Cada vez que baila mi corazón se entona Me gusta como mueves de frente y al revés Pero más me encanta cuando te ponen tres Y si te mueves mucho hay mi muerte leche No me digas gallo, es que tú estás buena Y en par de posiciones tu leche te la llevas Tu, 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 tu leche te la llevas Múveme tu cuerpo, móvete ya Múveme tu cuerpo, móvete ya Múveme tu cuerpo, móvete ya Esto es el naco clan que le canta a la queola Múveme tu cuerpo, móvete ya Múveme tu cuerpo, móvete ya Múveme tu cuerpo, móvete ya Esto es el naco clan que le canta a la queola Tony Valdés, Arias el naco clan Razuco, la vuelta eres tú Sabes que en esta vuelta venimos contigo manito Kikiler, el niño asesino Papaleo el que suelta Wilson Castillo, Castro Hidalgo Tú eres mío personal Kiflow, acuesta a mí